Nuestros primitivos habitantes precolombinos le dieron tanta importancia al sol que crearon, como usted conoce y todos los catamayes conocemos, dos centros religiosos o dos centros rituales como son el de la cruz y en donde se fueron destruidos muchos elementos propios del santuario que existió ahí para dar la despedida todos los días al sol en la muerte que ellos llamaban del sol y en cambio tenemos al frente de la garrovera en la cordillera de Nambacola el centro para dar la bienvenida al sol con aquellos famosos pictoglipos y en donde la presencia del sol también está presente. La primera sala la que vamos a visitar ahorita después de esta charla está destinada a guardar mi obra. ¿Cuántas obras tiene usted? Más o menos unas 500 sabrán que estarán rotando durante todo el año. En esta sala prácticamente es dedicada especialmente a guardar mi obra. Tenemos unas dos salas más, tres salas más, perdón, estas dedicadas cuando haya exposiciones, haya exposiciones eventuales, sea de otros artistas, crecerá culturalmente catamayo, se sembrará cultura, entonces para exposiciones. Pero mientras tanto funcionarán las dos salas como talleres, talleres especialmente dedicados a talentos de catamayo. Y también para cursos de cultura como son pintura, danza, escultura, literatura, canto, pero con la condición de que esto se dé dedicado especialmente a la juventud. Sin olvidar lo tradicional, tomar en cuenta la mucha importancia que la juventud actual toma, por ejemplo, en la música. Ya casi se ha olvidado la música tradicional, pero en cambio tenemos la música urbana. Que aprovecharíamos esas circunstancias de la modernidad de la música para introducir, para renovar nuestra música ancestral. En el caso, por ejemplo, de artes escénicas, teatro, ya no el teatro tradicional, sino el teatro para actores de cine, productores y directores. En el caso, como dije antes, de música, de música sería para música urbana exclusivamente. Talleres y cursos. A todas esas tendencias modernas que están muy dentro de la juventud especialmente. Por ejemplo, toda aquella parte mecánica donde los instrumentos prácticamente ya suenan en función de un ritmo mecánico y digital. Les recuerdo que prácticamente son los últimos gestos culturales de las tradiciones anteriores. Nosotros tenemos que adelantarnos un poco para que con esa gente que hemos preparado, con el gusto que tienen, a nadie le gustaría tocar con una hoja de sonar. Pero sí, le toca, le encanta a la juventud especialmente, aquella música instrumentada al ritmo de jazz, al ritmo de la música electrónica. Entonces, serán ellas aquellas personas las que recolecten y renoven estas tradiciones ancestrales de los elementos o los instrumentos culturales. Si bien es cierto, esta casona antes fue un galpón de pollos, pero en vista de que me adentré a vivir en Catamayo y de aquí no he salido, y de ver el sufrimiento de que mi obra iba a quedar abandonada y los recursos de las instituciones no podían dar la oportunidad para que esa obra se guarde y sirva de herencia para las nuevas generaciones que vienen, hubo que, con nuestros propios recursos, construir un centro de arte donde se guarde y se institucionalice la cultura catamayense como fundación. Mientras dure, será el director de la fundación, pero habrá un grupo de personas que van a llevar a cabo todo el trabajo que yo corresponde, seré auxiliado por un grupo de personas que formarán parte de la fundación. Bueno, todavía se han escogido pocas personas, pero con el tiempo se vendrán haciendo escogitamientos de otras personas que tengan interés con respecto a la cultura, en primer lugar, y luego a la fundación. Por esa vez, tan como presidenta, la arquitecta Rosa Vázquez, una sobrina que ha ofrecido continuar mi obra, si es que yo dejo ya este lugar hasta donde pueda. Luego de estas personas, hay dos o tres o cuatro personas de Catamayo que prácticamente son de mi interés de que ellas formen parte de esta fundación y con ella llevar a institucionalizarla. Una vez institucionalizada, entonces se dará la clara visión de qué es lo que vamos a... o qué es lo que se pretende hacer en la fundación Manuel Serrano. Usted justamente ha visto en estas personas algo que coincide con su visión de dejar un museo de arte, una casa de arte, pues, para que su obra y otras obras más, pues, vayan guardándose aquí en este lugar. Así es, así se ha visto. Por ahora me reservo las personas, prácticamente son de Catamayo, pero me reservo, porque todavía está por hacerse las cosas, no se aprueban todavía los estatutos de la fundación. El gobierno recién va a enterarse, pero entre ellos está funcionando, asesorándome el doctor José Carlos Arias, y como asesor jurídico el doctor Roylan Quesada, que fue director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Loja. Licenciado, también se tiene pensado en este lugar crear un instituto de artes. Coméntenos un poquito en qué consiste esto. Bueno, la fundación tiene como donación dos bienes muebles. Lo que es la manzana, lo que posee dentro de la manzana E de la Ciudadela o de la parroquia San José, pero también hay unas 14 hectáreas donde se pretende donarlas para el funcionamiento de un instituto superior de las artes. Efectivamente, esto quedaría como una herencia, ¿no? Pero, aparte de aquello, pues, ¿cómo piensa la fundación en tener recursos para pagar a los docentes de este instituto? Mientras esté, yo personalmente los haré con los propios recursos del negocio que manejo. Avícolas Serrano será la encargada de costear los fondos para los gestores culturales, no diría, salvo que haya cursos de arte para cursos de música, de danza para niños, para jóvenes, pero está dedicado solamente a talentos para costear los talleres de los talentos. Será la Avícolas Serrano la que... La que costea todo esto, tomando en cuenta un poco, pues, la responsabilidad social, en este caso de Avícolas Serrano, ¿quién hasta el momento está costeando todo esto, no? Así es. Luego, también el caso de que si hay otras instituciones que se quieran adherir a Avícolas Serrano, pero hay una vez que se haga convenios bilaterales para que pueda funcionar con... Si es que la cuestión sigue con éxito, pues, se necesitará mucho más personal. Entonces, tendremos que buscar ayuda de las instituciones locales, especialmente el municipio, si es que lo quisiera hacer, pero más bien estamos haciendo la gestión con la Unesco, a ver qué es lo que pues, pero la Unesco necesita elementos ya jurídicos, ya de... De acento... A ver, ¿cómo seríamos...? Necesitaría que la fundación... Ya sea una... esté constituida. Licenciado, conversar con usted, pues, realmente nos llevaría unos días enteros, porque usted conoce muchísimo de cultura, pero quisiera que nos defina, así, en un cúmulo de palabras, ¿por qué Catamayo, la ciudad del Eterno Sol? Bueno, para todos es definitivamente... Para nosotros pasa desapercibido, pero para toda la gente que viene como turistas, como visitantes de Catamayo, se sorprende por la calidad del sol, un sol que baña, que hace mucho calor, pero que no quema. Entonces, es bonito verse acompañado de buenos criterios para un lugar de mucho turismo, de muchas vacaciones, para la gente de otras partes que se sienten un poco descariñadas con el sol que les alumbra en sus sectores donde viven. En cambio, el sol de Catamayo, muy bondadoso, muy benevolente, muy cariñoso, se brinda para todos los visitantes. Incluso, licenciado, hasta cuando llueve, no hace mucho frío, como que se mantiene un clima temporizado. Son las circunstancias mismas del ambiente cerrado de las cordilleras que nos hacen que esto se comparezca como una pequeña casa, con el ambiente totalmente abierto. Segundo, licenciado, quisiera que nos defina un poquito, o que nos resuma, ¿qué es el Museo de Arte Manuel Serrano? El Museo de Arte Manuel Serrano es una casa de arte, donde se van a importar talleres de arte y donde se va a sembrar cultura en Catamayo. Si bien es cierto, estamos un poco flojos en lo que es cultura. Vemos últimamente el acto que realizó el municipio de Loja con el Festival de las Artes. Nosotros no tuvimos ni una mínima participación, ni siquiera, de recibir a la gente que vino a Loja con la presencia, tal vez por lo menos, con una gráfica donde se dé la bienvenida de parte de la cultura del catamayense. Entonces, estuvimos tan huérfanos de saber que pasando mucha gente por acá, tuvimos que pasar desconocidos los que hacíamos arte. Bueno, en una parte, pues el municipio de Catamayo recibía a los turistas en el aeropuerto Ciudad de Catamayo y mostraba la danza, mostraba también la gastronomía del lugar a todos quienes llegaban a Catamayo. Pero en todo caso, no hubo de pronto algo marcado, por decir, una obra de artes plásticas. Pero sí hubo muestras, por ejemplo, de danza y de cultura gastronómica. Pero no, eso no es todo, eso no es todo. Gastronomía y danza, y con una danza un poco pobre en asuntos de creatividad, no creo que sea algo representativo de Catamayo. La cultura es algo grande, es mucho mayor, mucho más compleja, y los actos que se dieron simplemente fueron de demostración y nada más. Hay que trabajar bastante con eso y hablar de eso sería muchísimo y más largo. Necesiado, ¿cuál sería su mensaje para la comunidad catamayo? De pronto, personas que tienen esa habilidad de escribir, tienen esa habilidad de pintar, de pronto, de cantar, de bailar, pero justamente no encuentran el apoyo de alguna institución que le digan, bueno, usted sabe pintar, pero está bonita su pintura, pero agrégale estos elementos, utilice esta técnica. Usted sabe bailar, pero mire, esta técnica es mejor la que hace. O sea, ¿cuál sería ese mensaje para la sociedad catamayense y para la sociedad mundial, esas personas que no tienen ese apoyo, ni ese empuje, ni ese incentivo? Que nos sigan esperando, que nos sigan esperando. Bueno, la cultura no es muchedumbre, la cultura es selección de individuos con apegos a culturalmente apegados. Ya esa gente está desesperada porque ¿cuándo empiece a funcionar la fundación con los talleres? Están esperando, se han acercado, no son todos, no son muchos, pero están esperando definitivamente, quieren hacer sus demostraciones de lo que saben hacer, de lo que tienen ya consciente dentro de ellos, pero que no hay ningún aparato institucional que les pueda brindar la oportunidad para desarrollar sus artes, sus habilidades. Entonces, sigamos esperando.